que onda mi gente aquí su compa el Pegaso ahorita nos encontramos afuera de la oficina de mi abogado pero próximamente en este vídeo quédense conmigo porque los voy a llevar a una localidad de la película de Big Mama's House la casa de Big Mama si ustedes recuerdan ahí es donde la jugó de rol de Big Mama Martin Lawrence que por cierto conocimos al actor de esa película que ha hecho también la de Bad Boys, Bad Boys 2, Blue Streak, National Security pues chequen mi gente ahorita vamos a ir a la casa donde se grabó la película de Big Mama's House así que acompáñenme si no están suscritos a mi canal suscríbanse dejen su comentario like y si les gusta el vídeo compartanlo aquí su compa el Pegaso espero que les guste este vídeo mi gente así que let's go pero antes de comenzar el vídeo bien vamos a chingarnos unos pinches tacos ahí por si se me escapa ahí un pedazo de cilantro y se alcanza a ver ahí en los dientes en el vídeo ya saben por qué fue chequenle bueno mi gente ahora sí chequen como quedó el platito ya nos chingamos los tacones ahora sí síganme venimos llegando a la localidad que les dije que los iba a traer chequen nomás esta casa de aquí enfrente esa casa de ahí viene siendo la casa de los detectives en donde estaba viviendo Martin Lawrence y su compañero Paul cuando llegaron a lo que viene siendo la casa donde iban a espiar la casa de Big Mama chequen nomás así es como luce el día de hoy ahí en la parte de arriba ahorita está tapando el árbol pero ahorita nos vamos a cruzar la calle para ir a grabar allá pero ahí más o menos en donde está el árbol es donde está la ventanita en donde estos vatos estaban espiando todos los movimientos de la casa de Big Mama que estaban sucediendo y chequen nomás al cruzar la calle nos encontramos con la famosísima casa que le pertenecía a Big Mama la casa sigue luciendo igual chequen nomás vámonos de este lado para que se vea un poquito mejor como luce el día de hoy la verdad tiene un parecido extremo igualito igualito chequen nomás ese carrillo es como un bochito está perro no mames lo arreglaron chido lo hicieron como tipo carro antiguo pero chequenle este esta viene siendo la casa de Big Mama así es como luce el día de hoy muy bonita la casa y por supuesto en un área muy chingona así es como luce el día de hoy si ustedes recuerdan en la película pasaron muchas escenas en la parte de enfrente de la casa la famosísima casa de Big Mama y lo que viene siendo esta parte de aquí si ustedes recuerdan en la película cuando empieza se alcanza a ver que hay una troca donde venden nieves está estacionada más o menos aquí y luego le empieza a dar se viene por acá y ahí es cuando presenta la casa de Big Mama Big Mama Sells y este que se encuentra en la parte de atrás ahorita hay personas allá afuera de la casa más se me andan quedando viendo pero esta es la famosísima casa en donde estaban los detectives que viene siendo Paul y Martin Lawrence ellos estaban viviendo en esta casa y ahí en la parte de arriba se alcanza a ver la ventana de donde observaban la casa de Big Mama chequen como luce el día de hoy allí es donde lo estaban espiando todos los movimientos y tenían una vista bien chingona de la casa de Big Mama bien chingona el área la neta y si ustedes recuerdan en lo que viene siendo la película estaban todas las vecinas ahí con Big Mama con todos los pies para esperar a recibir a lo que viene siendo los nuevos vecinos que viene siendo esta casa que se encuentra en la parte de atrás de mí ellos estaban esperando darle la bienvenida entonces se cruzaron la calle vinieron y les dieron muchos pies y mientras que estaban las vecinas ahí con Paul estaban ahí entregándole el pie y todo eso y dándole la bienvenida Martin Lawrence aprovechó para poder meterse a la casa de Big Mama y se vino por aquí al lado y recorrió este camino que viene siendo por donde estoy caminando él se vino corriendo lo chequen nomás esta casa fue hecha en 1906 esta es la famosísima yarda de la famosísima película de Big Mama y ahorita estamos caminando hacia donde Martin Lawrence llegó para poder meterse a lo que viene siendo la casa hoy tenemos suerte está abierta lo chequen nomás así es como luce la parte de atrás tenemos suerte de que la puerta de atrás esté abierta esta fensa también sale en la película la casa sigue luciendo igual aquí atrás también se grabaron varias escenas ya que pues es parte de la casa y así es como luce el día de hoy tenemos suerte sin querer queriendo que las puertas estaban abiertas como que alguien salió y como dice el dicho tenían cola muy chingón se siente estar aquí visitando pues esta es la famosísima casa que se utilizó en la película de Big Mama no estoy seguro si se utilizó en las siguientes películas que siguieron sacando de Big Mama si estoy incorrecto corríjanme pero esta es la famosísima casa de la gran Big Mama así es como luce el día de hoy muy chingona casa muy chingón vecindario y allá está la casa de los detectives viene siendo en donde estaba Martin Lawrence y el famosísimo Paul pues bueno mi gente espero que les haya gustado este video una casa de una película famosísima que a mi me encanta la casa de Big Mama espero que les haya gustado este video aquí su compa el Pegaso suscríbanse a mi canal dejen su comentario su like compartan el video si les gustó y nos vemos en el próximo video Gia es el Pegaso Long Beach Cali ya se la saben trabajo solo no ocupo robar talentos aquellos que yo admiraba se me van cayendo lento aunque tengo lo que tengo y compa yo sigo humilde y seguir haciendo mejor aunque la garganta que los